Hola, ¿qué tal? Me llamo Fidelia Mpietri y soy la chica Luke Saison Perú. Yo me considero una persona activa, real, auténtica, divertida, increíble, lo máximo. No, mentira. Me encanta bailar, me encanta editar, me encanta aprender. Y por eso estoy acá. Estoy estudiando comunicaciones y me encanta eso. Saison es el novio que toda mujer quiere, literalmente. Que te deje notas, que te hagas sorpresas, que te traten como una reina, que todo el día estás divina. Todo es súper divertido, todo son sorpresas, nunca sabes lo que te va a esperar, te conoces mucho más a ti misma, te atreves a cosas diferentes. Es algo tan increíble, es una experiencia tan alucinante. Estar en un país que no es el tuyo con 13 chicas. La amistad para mí son ellas. Es la definición. Los invito a votar por mí para que Perú gane y poder estar en el New York Fashion Week con I. Me encantaría, me encantaría. Por favor, voten por mí y disfruten esta experiencia conmigo.